Era una fiesta Era una fiesta Era una fiesta aburrida No había nada que tomar Llegó un animal extraño Del rancho de Don Sabá Les trajo un poco de vino Y un garrafo de mezcal Bailó el gato con la gallina Y la gata con el ratón Bailó el perro con el chihuahua Y la criada con el patrón Salió el dueño de aquella granja Que el boroto que reventó Si quieren yo pago la banda Que la fiesta ya me gustó Le dijo el coro a la vaca Esta fiesta me gustó Esta fiesta me gustó Te miro mucho más flaca Te miran mucho mejor Por ahí viene el chupacabra Un animal le gritó Invitémoslo Invitémoslo a la fiesta Otro animal contestó Bailó el gato con la gallina Y la gata con el ratón Bailó el perro con el chihuahua Y la criada con el patrón Salió el dueño de aquella granja Que el boroto que reventó Si quieren yo pago la banda Que la fiesta ya me gustó Los Jugarins Los Jugarins Bailó el perro con el chihuahua Y la criada con el patrón Salió el dueño de aquella granja Que el boroto que reventó Si quieren yo pago la banda Que la fiesta ya me gustó Bailó el gato con utc La gallina y la gata con el ratón Bailó el perro con el chihuahua Y la criada con el patrón Y la criada con el patrón